Que onda banda hoy les traigo esta aplicación que es la TX de Toll en su última versión full y en español ya que con cualquier TX de Toll se puede poner en español banda ya que esta APK está a la venta en la Play Store pero aquí se las dejo totalmente gratis ya que yo la compré y se las estaré pasando cada que se actualice ya que esta es la versión 1.5.2 que apenas hace unas semanas salió y hoy se las traigo ya que mucha banda me la ha estado pidiendo y también les voy a enseñar a como ajustarla para instalar los mamalones a como yo lo hago banda así que vean el video completo banda y sin más que decir vean la instalación. Ya que hayan descargado la aplicación la instalan si ya la tienen la desinstalan y instalan esta última versión banda y también les recuerdo que necesita estar conectados a internet cuando recién la abran ya que de lo contrario les dará cierre y después ya la podrán usar sin necesidad de internet banda ya que mucha banda dice que no funciona pero es necesario el uso de internet banda y ya luego vamos a darle sus respectivos permisos ahora nos vamos a las tres rayitas de la esquina y luego a configuraciones y después a idiomas para que busquen el idioma que ustedes gusten yo lo pondré en español banda ahora regresamos a configuraciones para asegurarnos de que este ensa para que nos sirva para el san andrés o para el juego que lo vayamos a usar ya que sirve para varios juegos banda yo en mi caso yo lo usaré para el san andrés banda ahora nos vamos a la carpeta verde y nos dirigimos a la siguiente ruta android data la carpeta de rockstar games luego a face luego a text db y ahí pues ya tendrían que decidir ustedes cual seleccionar o que es lo que vayan a instalar banda pueden instalar varias cosas como carros personajes armas vegetación texturas del mapa entre muchas más banda yo lo pondré en txt para instalar autos banda jeje ya que hayas elegido marcas la casilla y le das en seleccionar y ya quedaría banda ahora le damos en los tres puntitos y seleccionamos la opción de mostrar vista previa para ver que de sólo un toque veas más rápido las texturas banda ahora te voy a mostrar como le pongo yo para importar los archivos txt banda fíjate bien o pausa el vídeo para que veas como le pongo yo banda ahora ya por último te mostraré cómo sacar las texturas de un archivo txt solo debes seleccionar la textura presionando hasta que se marque luego le das en la flecha de arriba y buscas la cara de texto carpeta donde la vas a importar y eso sería todo banda jeje fácil y sencillo xd a d a ú bueno banda espero el vídeo te haya gustado y te haya servido si fue así no olvides de darle un valioso line y un comentario si te funcionó y recuerda que estaré actualizando la aplicación Que salga una nueva versión y no olvides compartir el video banda, nos vemos hasta la próxima y que Dios y Tome los cuiden, nos vemos banda saludos y bendiciones los saluda su amigo el buen de hasta pronto jefe.